Hola que tal muchachos, como están? Espero que estén bastante, bastante, bastante bien. Estamos en el Stories from Outlands Promise para ver y conocer un poquito de la historia de Horizon. Yo me estoy levantando, pensé que no me iba a levantar temprano para poder hacerlo. Vamos a entrar a verlo, vamos a ver que onda, vamos a ver que rollo, sale. Ok, cariño, te contaré la historia por última vez. Hace mucho tiempo, hace un tiempo lejano, en un reino, con un... Un reino con un problema muy grande, necesitaban un héroe para salvarlo. Cuando este héroe dijo que nos salvaría todos, sabías que encontrías una manera de hacerlo. Pero no fue nada sin sacrificio. Para el héroe, tenía alguien muy especial en su vida. Alguien que encontró más que nada. Y todo lo que quería era un reino, seguro para él. Ok, aquí hace alusión, habla de que para ella era más importante como el trabajo para poder salvar el problema que tenía en ese momento el reino o el planeta. A costa de perder tiempo con su hijo. El héroe viajó para encontrar los cristales para salvarlos a todos. Pero primero, hizo una promesa que regresaría y que estarán juntos pronto. Y su hijo le dice, ¿lo prometes? 5, 4, 3... Y aunque el héroe era muy preocupante, esta persona especial hizoela ser humilde. Ella le dio su palabra. Ella iría a los finos del universo para él. Y con la vuelta, corre el reino ha salvado. Ok, esta es la nave que aparece en el llavero Esta es la nave que aparece en el llavero Y dice que Bueno, seguimos viéndolo Y la traición a esa vieja Que hija de puta, güey Que hija de puta Ok, Olympus Time Ok, los días Ahora local Verga, güey Está a la deriva Está completamente a la deriva O sea, si esos cristales los necesitaba Para poder salvar a la A la, ¿cómo se llama? A la Esta escena Esta escena es súper importante Esta escena es súper importante Porque en el espacio hay una Como teoría de continuidad y tiempo Que en el espacio El tiempo es diferente a como es en la tierra En la tierra a veces pasa más rápido el tiempo En el espacio pasa más lento No sé si me doy a entender Depende igual obviamente de la línea de tiempo donde estén No sé si nunca vieron la película de Interestelar Que ahí se ve, ¿no? Que este chavo pasa mucho tiempo en el espacio Y luego cuando regresa Su hija ya está viejita Algo así más o menos Esa escena está súper impactante Está bastante cool Un hoyo negro la absorbió 87 años después Creo que este ha sido El Stories from Outlands más triste Creo que este ha sido el Stories from Outlands más triste que hay No sé si ustedes lo ven así Esto me imagino que es el hoyo negro Esto me imagino que es el hoyo negro Esta es la ciudad donde estaban supuestamente me imagino Aquí podemos ver, ¿ya vieron? El huevo o la nave de huevo Ya saben que habían como unos huevos en Kings Canyon Unos huevos Una nave que parecían como huevos en Kings Canyon Aquí ya se puede ver Y se ve toda la ciudad destruida Yo cumplí mi promesa Solo es cuestión de tiempo Está chida esta parte porque habla mucho De la continuidad de tiempo A mí esos temas me gustan bastante Entonces, a ver, vamos a analizarlo A ver si encontramos cosas En pocas palabras En pocas palabras La ciudad donde estaban Que creo que es Olympus La ciudad donde estaba que creo que es Olympus Tiene un problema de energía Entonces ellas inventan como esta máquina Bueno, ella inventa como esta máquina Que hace que Me imagino que con ese cristal Pueden canalizar la energía Digo, si no está así pues me equivoco De hecho el logo que utilizan El logo que utilizan es el El logo pues el de su hijo El que está en su cuarto Ok Periboric Periboric symbol Atomic masa Masa atómica Esto es química Que yo no sé química Ok, se despide su hijo Se va En la nave Ya vieron Ya se vieron que se ven como Como Los huevos que salen Los huevos O sea La nave que parece huevo En Kings Canyon Está aquí atrasito yo creo Esta es una hija de puta Esta es Esto lo todos tenemos que saber Es una hija de puta Y esta es la nave Este es el llavero, ¿no? Este es el llavero De Que aparece En En ¿Cómo se llama? Que te dan por los cómics Creo Entonces No creo que haya Autos Yo creo que Era alusión a esto Yo creo que era más alusión a esto Y evidentemente Como está flotando Yo creo que Es la alusión Creo que a sus poderes ¿No? A la gravitación Va a ser una leyenda Con mucho movimiento Va a tener mucho movimiento Estas leyendas O las leyendas mujeres Tienen mucho movimiento siempre Esta perra La sacrifica La manda a la chingada Y O sea Olympus Time Yo creo que es A donde están O sea Su tierra Y Local Time Es donde se encuentra ahorita ¿Saben? Donde se encuentra ahorita El tiempo nuevo Que cambie mucho Bueno de hecho Si mira Si te dan cuenta Aquí dice Tres días Con cinco horas Y cuarenta y cuatro minutos Creo que dice ¿No? Un día con siete horas Y veintiocho minutos O no sé si hable de Yo creo que son los días Cuando aquí pasó Un segundo Un segundo Aquí pasa un minuto ¿Ya vieron? Es lo que les comenté Hace rato Pasa un segundo Aquí pasa un minuto y medio Más o menos O sea por cada segundo Que ella pase aquí Acá pasa un minuto y medio Cada segundo Minuto y medio No eso está brutalísimo Es lo que les decía De la continuidad de tiempo Por eso Su hijo Pues se vuelve más grande Y fallece y muere ¿Sabes? Tiene su familia y todo Y ella nunca lo ve Porque En esa continuidad de tiempo Mira por ejemplo Aquí ya pasa Aquí mira aquí ven Aquí se ve el contador Cincuenta y ocho Y aquí pasan minutos Cincuenta y nueve Y aquí pasa un minuto y medio Cincuenta y sesenta Y aquí pasa un minuto y medio Uno y aquí pasa un minuto y medio Bro eso está brutal Es la línea de continuidad de tiempo Y si pasaron Ochenta y siete años Ella pasó ochenta y siete años Eh En este En el espacio Debió haber pasado A lo mejor algún Bueno aquí a lo mejor Nos dice el tiempo ¿No? Tres días Pasó Ella pasó Ella pasó tres días Creo que dice Ah no Tres días Para que se completara La simulación Tres días Para que se completara La simulación Ochenta y siete años Después O sea debieron pasar No sé La verdad No sé sacar las cuentas Pero pasó mucho menos tiempo Ochenta y siete años Porque ella no se ve tan vieja Se le alcanzan a ver Como unas pequeñas arrugas Aquí Del principio Pero no se ve tan vieja Y su hijo ya no está Literalmente Su hijo ya falleció Y pues en el planeta Yo creo que tuvieron una crisis Que bestia La verdad Que bestia esto Que bestia esto Pues nada señores Espero que os haya gustado Estaremos esperando la temporada siete De Apex Legends Aquí en el canal Nada más recuerda Streams a partir de las seis Y siete de la noche Hora México De Apex Por mi canal de Twitch Voy a estar jugando ranks El día de hoy Porque tengo que llegar a Maestra Antes de que termine la temporada Nos vemos papus Ya regresé a jugar con control Porque ya Ya es bien complicado El pinche teclado A la verga Ya me rendí Nos vemos por allá Nos vemos Déjame aquí en los comentarios Que piensas acerca de esto Para mi Es lo más triste Que he visto A la verga Desde la muerte De Forge Así de simple Nos vemos Bye